Bueno, pues estamos apenas iniciando, estamos apenas calentando motores, vienen tres temas, tres temas, tres temas para dejarlos en buenas manos, viene ya la participación de Sticks, tres temas rapidito, saludos a la familia López Espinosa, para Jorge y Rosy, para Rosita y Jorge, está la familia López Espinosa, eh, de Jaltocan, hoy presentes la conga de corazón, muchas gracias, a la familia López Espinosa, para Jorge y Rosy, se nombran a Mixer, para Mixer New Jersey, de DJ Tony, y DJ José, Salsa con Z, para Mixer New Jersey, de parte de DJ Tony, DJ José, Salsa con Z, dice Virgen de Guadalupe, Virgen Guadalupana, dice a los MD, apoyando a lo mejor de la República Mexicana, la conga, se nombran a la gente de Chimalhuacán, hoy presente, saludos a los MT, la gente de Chimalhuacán, bienvenidos en este programa. Hoy nos acompañan los hombres de negro, como es costumbre, con sonido la conga, el negro, el Richard, Daniel, el Gavas, el Ovi, el Tic, el Pollo, el Bambán, y Bruja, para el Guillo, Guillo, Bruja, Bambán, el Pollo, el Tic, el Ovi, el Gavas, Daniel, y Richard, los hombres de negro. Mix de groupere, la conga. Vamos a continuar, dice, próximo 4 de abril en la Guadalupana, son cubano, universal, y escorpión. Próximo día 4 de abril en la Guadalupana, son cubano, universal, y escorpión. Lo dice Chespirito, lo cobrino Roberto Gómez, Bolaños, la conga, lo mejor del pillón de los baños, Lalo, Oscar, Irvin, desde pequeños, la conga de corazón. Para Lalito, Oscar, e Irvin. Vamos a bailar, y dice. Ese tema se llama y se titula La Cumbia de mi Tierra. Ahí va para la familia López, familia López-Sestinosa. Sabor. Vamos a bailar todo mundo y dice, con sabor. Música Ya llegó el chango, esa noche recién hechizado, llegó el chango Es una banda morena, que te desliza sabor Por todos los poros, te hace hervir la sangre Su ritmo a ti te incita, para que tú la bailes Una buena morena, de sobresaliente cadera Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía, de hombres y mujeres De hombres y mujeres forjadores, de paz y alegría Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía, de hombres y mujeres De hombres y mujeres forjadores, de paz y alegría Y esta es mi cumbia colombiana mamá Para Monterrey, Nuevo León Y dice Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra bravía, de hombres y mujeres Y Hugo De hombres y mujeres forjadores, de paz y alegría Y dice Ahí va para Ricardo y Hugo Ellos vienen desde Venecia, chiquita Míralo Y se pone contento No que el otro hace cabrona Pinche trompudo, pa' que te enojas Con sabor Ahí va para los hombres de negro Richard, Daniel Gaba Bendiga el pollo, el lobby Mamán y el ruca Guillo Lo dice Chesnirito y lo confirma Roberto Gómez Bolaños La conga lo mejor del peñón de los baños Lalo, Oscar e Irvi Ahí va Como dice Virgen Morena, Virgen del de Bellac Venicia, Pedro, conga y sus activos Lo mejor de la ciudad Parala Voy Y Alejandro Es una bomba morena Que te desliza sabor Por todos los poros Como dice Te hace hervir La sangre Su ritmo a ti te incita Para que tú la pases Si fuera fuego Te quemaría Con mi amor Pero como no lo soy Te mando un saludo con mucho Amor Para Nancy De parte del súper Si ahora es la tierra Habrá vida Ahí va para el súper Y Nancy De hombres y mujeres ¿Cómo dice? De hombres y mujeres Para el shaggy El perro y el pepino Para Isidro Mix De Sergio Juan y Narciso Ahora vienen los tambores La cumbia es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia De esa tierra bravía Ajá De hombres y mujeres ¿Cómo dice? De hombres y mujeres De hombres y mujeres Ahí va para Miki y José De paz y alegría Ajá Dice Cuando veas a Zazar 1-0 Piden un deseo Cuando veas a Zazar a Marta Dile cuando la quiero Para Monterrey ¿Eso es de parte de Joaquín? Nuevo León Con sabor Y dice ¡Adiós! Esta es Mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia De esa tierra bravía De hombres y mujeres De hombres y mujeres Forradores De paz y alegría Esta es Esta es Se llama la cumbia de mi tierra La cumbia de mi tierra Mi cumbia De esa tierra bravía Dice Pedro Su nombre La conga Su sonido Por eso siempre Lo hemos seguido Suban el Cabernario Para Ricardo Maribel Llegaron las coquetas Toda la gente De la calle 8 San Martín de Cama Calle 8 La noche cae La luna desplandece Para la banda del futuro Siempre presente Para Monterrey Ese candelobos Nuevo León Ajá Y dice Ahí va para Ericka Narciso Juan y Mari La conga El oso candela Y flowers La cumbia de mi tierra Mi cumbia De esa tierra bravía De hombres y mujeres De hombres y mujeres forradores ¿Cómo dicen? De paz y alegría Esta es Para mi pequeña Kelly Es el Gillo Hombres de negro Para mi pequeña Kelly El Gillo Ahí va para el Racky Day Y todas las hundas del 3K Para el Racky Day Y sus hundas del 3K La cumbia Y sus hundas del 3K Y sus hundas del 3K